En este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Por eso escuchamos en el Evangelio que, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. La fiesta de la Santísima Trinidad La santísima Trinidad es una invitación a contemplar a Dios uno en tres personas. Y digo contemplar porque sabemos que, en nuestras limitadas capacidades humanas, nos resulta imposible entender cómo es un solo Dios, pero son tres personas. Pero contemplar nos lleva a abrir nuestro corazón para poder entrar en un misterio desbordante. Y es que Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos en el amor, pero no en un amor que se cierra exclusivamente entre ellos. Trinidad dice una manera de amar que es la del exceso del infinito, la sobreabundancia sin cálculo que se da. La comunión entre el Padre y el Hijo escapa a un modelo de relación que provoca la fusión, es decir, que anula la identidad. La comunión se funda precisamente en la diferencia. El Espíritu tomará de lo mío y se los anunciará, decía el Evangelio. Hay una identidad que no es posesión celosa, es una comunión de diferencias. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Y esta comunión es el Espíritu. El Hijo es capaz de separarse del Padre porque se siente amado, es enviado, sale de la casa del Padre, experimenta la soledad y el silencio del Padre y se entrega incondicionalmente. El Evangelio quiere llevarnos a amar así. Solo este amor trinitario es verdaderamente amor. Un amor que no es posesivo ni anula las diferencias. Un amor que no nos encierra en un círculo cerrado, sino que nos une y provoca un exceso que se irradia a los demás. Santísima Trinidad, Tú nos mostraste el camino para vivir la misión donde nadie te conoce. Danos vivir y llevar Tu amor misericordioso Bendigamos al Padre creador Bendigamos al Hijo redentor Y al Espíritu Santo que es amor Santificador Bendigamos al Padre creador Bendigamos al Hijo redentor Y al Espíritu Santo que es amor Santificador Y hoy alabemos juntos a Dios Trinidad Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso El Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Bendigamos al Hijo redentor Y al Espíritu Santo que es amor Espíritu Santificador Bendigamos al Hijo redentor 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 Bendigamos al Hijo redentor